Asegura presidente municipal a instrucciones de estudiar bien el caso de la antena ante una supuesta licencia de construcción. Freddy Marrofo Martín dijo que ya se ha dado las instrucciones a la Dirección de Desarrollo Urbano para investigar sobre la documentación que la empresa que abandera el proyecto presentó con la licencia otorgada por la administración pasada. Pues lo que hemos pedido, lo que yo he pedido precisamente al Director de Desarrollo Urbano es que revise la situación. Sí sabemos, tenemos conocimiento de que tienen un documento o una licencia de la anterior administración. Sabemos por supuesto también de la inquietud de la ciudadanía con respecto a este tema y precisamente por esa inquietud es que bueno pues hay las indicaciones a la Dirección de Desarrollo Urbano para que revise el tema, revise el caso para ver si se cumplió con todos los requisitos que se debían de cumplir dado que pues bueno pues no se ha iniciado con esto, tener el acercamiento con la empresa para manifestar la inquietud de la ciudadanía y si fuera el caso de que no se cumple con los requisitos para que esa licencia se haya expedido pues bueno pues nosotros por supuesto vamos a ver la forma de tomar cartas en el asunto. Lo importante aquí es que bueno pues como es algo que todavía no ha iniciado si pudiera ser que tenga licencia y demás pues bueno es escuchar las inquietudes de la ciudadanía las cuales las estamos escuchando por eso las instrucciones a la área de la Dirección de Desarrollo Urbano para que revise que todo esté en regla, que todo esté documentado, que tenga soporte y de no ser así pues bueno pues ver alternativas para poder solucionar este conflicto. Entonces bueno pues en esa etapa están, yo le he pedido al Director de Desarrollo Urbano que pues se acerque precisamente con la empresa para ver pues todo lo que tienen cuál es el sustento, cuáles fueron los trámites que hicieron, cuáles fueron las documentaciones que presentaron cuál es la normatividad que tenemos para poder regular esta situación y bueno pues analizar la inquietud de manera imparcial y objetiva. Marfo Martín dijo que esto es con el afán de atender las inquietudes de los vecinos que se sienten afectados por la antena, de tal manera que mientras el tema se aclara no hay ningún trabajo en el lugar. No la conozco, por eso la indicación es para el Director de Desarrollo Urbano que revise todo el sustento que en su caso pudiera tener la licencia que se autorizó en la pasada administración y bueno pues ese es el encargo que él tiene. Si hubo esa anuencia pues bueno hay que revisar que efectivamente pues sea correcta, sea original, que cumpla, que todo el trámite cumpla con lo que la ley se manifiesta. Y por supuesto pues en un momento dado pues cuidar siempre pues la inquietud de la ciudadanía, el interés de no ser afectados. Entonces bueno este es un tema en donde pues lo vamos a analizar con imparcialidad y objetividad y por supuesto pues bueno estamos encargando que lo revisen en este sentido precisamente atendiendo la inquietud ciudadana. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.